Las baras aquí, los sacerdotes tocando trompetas, la gente envuelta, todo el mundo gozando, todo el mundo en la alegría, poderoso Dios. Y David danzando, decía, ahí tenemos el arca del pasto, viene de camino la ciudad de David, la que antes estaba resolada. Por ahí viene el arca del pasto, eso me imagino gritando, viene el arca del pasto, viene el arca del pasto. ¡Ságanlo fuera! ¡Ságanlo fuera! ¡Ságanlo que viene el arca! Yo me imagino David, mirando por las ventanas hacia arriba diciendo, veinte vagas, únete conmigo, que traemos el arca del pasto, vente, reciente, reciente. Dígale al que te sudo, únete conmigo, únete conmigo. Dígale al que te sudo, únete, únete, únete. Póngase de pie, mirame con esto. Está muy contento todo el pueblo cantando, amorando a Dios. Había un ambiente de júbilo, había un ambiente de victoria, había un ambiente de gloria, el extraordinario. Y mi cal desde la ventana miraba. Siempre mi cal te va a salvar. Mi cal siempre te va a ver. Mira este emocionado. Mi cal siempre te va a decir, tú crees que tú puedes, mira este como viene. Y mira las palabras, yo con mucho respeto, el bíblico, eso está ahí. Y cal le dice, como un cualquiera, fe, y eso, hazme puesto delante de tus sirvientes. Usted sabe lo que le estaba diciendo, era una falta de respeto. Al rey le estaba diciendo, tú eres un cualquiera. Mira como te han enudado casi, delante, delante del pasto. Y David decía, me voy a hacer más vida ante tus ojos, aunque la gloria está conmigo. Me hago más bien, pero que... David decía, me voy a hacer más vida ante tus ojos, pero que la gloria de Dios te acompañe. Me voy a hacer más bajo delante de tus ojos. También te va diciendo, hazme lo que tú quieras. Hazme lo que tú quieras, que conmigo esté Dios. Dilo que te dé la gata. Dilo que tú quieras, que conmigo esté Dios. Hazme lo que tú quieras. Hazme lo que tú quieras. Hazme lo que tú quieras. David decía, hazme lo que tú quieras, Mical. Mical, ¿sabes cuál es tu problema? Que Dios me posicionó donde estaba tu padre. Que Dios me estableció y me dio lo que lo que él perdió. Porque Dios le ha dado el reino a él. El problema es que rompió las ordenanzas que Dios le dio. Y el profeta Samuel le dice, yo escucho un bravido. ¿Qué es eso? Yo escucho algo que te da una lucha. Siempre te cae. Siempre va a salir un abuso. Aunque tú estés junto. ¡Aplausos! Te escucho un bravido. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que el pueblo quiere sacrificar a ti. El pueblo cogió de los mejores animales. Porque el pueblo quiere ofrendar a ti la buena intención. Pero no es la que Dios quiere. ¡Gloria a Dios! Y Dios a través de esa muerte dice, Saúl, Sagrada Jehová de los sacrificios. Saúl, si Dios lo que pidió fue la obediencia. La obediencia te va a llevar a ella. La obediencia te va a dar victoria. La obediencia te va a dar victoria. La obediencia a veces es duro, es difícil. A veces se nos hace difícil. Pero la obediencia nos va a llevar a la victoria. ¿Sabes lo que hace la obediencia? Nos rompe por dentro. La obediencia rompe tu voluntad, varón. La obediencia te rompe la voluntad y te enseña que es necesario lo que yo dejo. Para que Cristo ha visto en mi vida. La obediencia te rompe. Pero te acerca el arco del pacto. Te rompe. Pero te acerca Dios. Yo quiero ver todas esas mujeres que alante todita, todita, sin que se nos queden en goma.